Buenas tardes, mi gente. ¿Cómo están? Aquí estoy. Voy a hacer un ajo con salchicha. Aquí estoy haciendo el sofrito. Estoy haciendo el sofrito con cebolla, pimiento, ajo molido, pimiento verde, amarillo, orange, ajo ya saben su color, la cebolla moradita. Miren el sofrito. No puedo alzar esto un poquito más nada, pero ahí vamos, lo estoy tratando de nuevo. Ok, esto lo estoy haciendo. Un ajo con salchicha, salchicha de lata, salchicha de lata. Vamos a la salsa, tenemos las habichuelas que van a ser bizaditas, los, déjame abrir la salsa, con mi tenedor bien grande, no, abridor, abridor, sí, el abridor bien grande, le echamos la salsita a esto. Le vamos a echar la salchicha, el caldo lo guardé de la salchicha porque yo sé que lo voy a hacer. Vamos a cortar la salchicha de lata. Salchicha de lata. Ok. A toda la salchicha, dos latas de salchicha. Vamos a darle un poquito para echarle a las habichuelas. Ok. Vamos a darle una salchichita, una salchicha y media para echársela a la, a las habichuelas. Aquí estamos. Tremenda cosa, ¿no? El agua pues ya la tengo hirviendo, ya saben a dónde en la, de eso de hirvir el agua. Vamos a subirle el fuego un poquito para avanzarlo. Esto va a llevar maíz. Maíz. Yes. Va a llevar maíz. Este es el caldo de, de las salchichas. Un caldo de pollo. Tengo dos tazas de ahí, de líquido. Dos tazas de líquido. Mientras que mi hijo me compró también, bien que mis hijos son marcahuetes conmigo. Ok. Tengo el arroz. Una taza y un chiquitito más por si viene alguien. Ese es el caso de aquí, que siempre es por si viene alguien. Es por si viene alguien. Por si viene alguien. Voy a echar un poquitito de jamón picado que va a ser la, entre la salchicha y el jamón picado. Va a ser la sal. Vamos a ver cómo sabe esto. Miren qué bonito. Después le voy a echar, este tiene el caldo del maíz y el caldo de la salchicha. Eso es, y un poquito de agua. No necesita sal. O sea, para mi gusto, ¿verdad? Ahora, para mi gusto, no necesitas tanto. Le vamos a echar un poquito de pimienta. Le vamos a echar un poquito. Vamos a echar un poquito. tengo un ajón con salsicha hoy y voy a hacer un pollo no sé si lo haga guisado no sé si lo haga en el horno no sé cómo lo voy a hacer pero voy a dar el pollo pero ustedes ya han visto pollo o son no voy a hacer pollo en el video o lo verán cuando termine, que vaya a comer pero ahora, por ahora no por ahora no por ahora no porque está miren que bonito va eso, lo ven que bonito va va precioso va a tener un colorcito muy bonito que hierva y después le bajamos y le echamos el maíz ok y le echamos el maíz y luego aquí miren miren cómo va secando miren cómo va eso miren cómo va esto miren me voy a enseñar no sé si la cámara está viendo la gira miren miren cómo va eso miren cómo va eso miren cómo está la salchicha ahí miren cómo está la salchicha ahí miren y aquí tengo las habichuelas a la habichuela le vamos a echar la salsa no mucha porque ya son habichuelas rojas y no queda mucho color no mucho color le echamos el poquito de y las salchichas y las salchichas ahí va todo el mismo concepto con salchichas y las habichuelas por lo mismo tengo aquí la medida de la sal porque últimamente se me está yendo la mano en la sal eso hay que tenerlo ahí no sé qué pasa con el pulso pero ahí vamos a un cuarto de cucharas aquí tengo el pimienta, la cebolla, el ajo molido, cebolla morada, cebolla de todo ok, ajo echar un canto de ajo más grande ok ok, pimienta amarillo, orange y verde ok ven, yo lo uso así, no tengo colorado hoy, pero que vamos a hacer que vamos a hacer con la cebolla morada también un poco morado ojo pero a el arroz le vamos a ir echando el maíz ya va secando no se lo vamos a echar todo porque es de los grandes se lo vamos a echar de los pequeños vamos ustedes vieron como yo tengo las de eso ahí, verdad yo tengo las cucharas ahí así mmm son las cucharas ahí porque es conveniente para mí es conveniente para mí entonces vamos a venir al esto el arroz, la salchicha, el maíz wow, que belleza, que belleza mi mamá lo hace así con arroz yo siempre lo hacía así, pero estaba como en recuerdos, en memorias, viniendo para atrás ojo, pues lo vamos a hacer así lo vamos a hacer así y queda precioso, eh precioso, precioso, precioso queda ahí, ahora le vamos a bajar el fuego y lo vamos a tapar las habichuelas, pues van a seguir allí vamos a ver el cilantro yo lo he hecho, era cilantro, yo lo he hecho así el cilantro yo tengo cilantro seco, mi gente el orégano que es de pote, porque no tengo sembrado no he sembrado este año no he sembrado este año Siempre porque mi cuñada me da Ella tiene una mata bien grande Me da pedacitos Pero no tengo Tengo el basil El basil no va con esto El basil y menta Pero no va con esto Ok Gente aquí está mi arroz con salchicha Aquí está mi arroz con salchicha Con salchicha y maíz Y así era que la sea mi mamá Ok señores Así Voy a ver con la ojada Ojada de menta Ojada de menta Ojada ojada de menta Hay que ver si ne quedan Si La ojada de menta de mi mata Ya Saquera Vamos a hacer a la arroz Encima Vamos a ver Vamos a ver Cómo queda esto Que rico Queda con bastante salchicha Así no era Señores yo lo quería hacer así Con las salchichas abajo Yo no quiero las salchichas encima Quiero abajo Abajo Que yo soy media chabón Cuando quiero probar una cosa Quiere que sea Quiere que sea Tiene que ser así Tiene que ser así Tiene que ser así Ok Ahora sí que me voy a comer Que no lo hice mucho Lo que hago es un poquito Porque nosotros no más quedó Después se queda ahí Con estas calores Pues ya uno Ya uno quiere no más comer ¿No? Uno no quiere comer tanto Pero Una vez al día Esto yo lo iba a hacer ayer Y llegó la hora En que dije Está demasiado la calor Yo no voy a cocinar Allí van los sándwiches Ok Eso es lo que pasa Ahí ya se pone baja A veces también Ahí ya se pone baja A veces también Eso es mi gente Ok Ahora ¿Ve? Ahora lo viro aquí Lo estoy mirando Lo estoy mirando Ahí Ok Entonces ahora Mi gente Miren como quedó Mi arroz Miren como quedó Mi arroz ¿Eh? Miren 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 que bonito Espero les haya gustado El video Le den deditos arriba Y lo compartan ¿Ok? Denle en deditos arriba Que con eso Me ayudan un montón ¿Ok? Yo a seguir adelante Pero ahora vamos a la prueba A ver si Ver la que quedó Como a mí me gusta O por lo menos Como yo quería No como Bueno Me gusta que me quede Bien Verla Que a mí Pero ahí va Vamos a ver Vamos a darle otro ñaqui A ver cómo está Vamos a darle otro ñaqui Mi gente Yo creo que no lo como todo Me quedó Súper bien Como yo quería Y como esperaba Que quedara ¿Ok? Espero Que lo den deditos arriba Y lo compartan Y si no se han suscrito A mi canal Ahora es el momento ¿Ok? Hagan un bien Y no miren a quien Tengan un buen Domingo Junto con su familia ¿Ok? Acuérdense de hacer el bien Y no miren a quien ¿Ok? Ok Buenas tardes Señores Miren lo que le pasó al plato Lo devoré Lo devoré Me gustó Me encantó Cómo me quedó Esto era lo que yo quería ¿Ok? Esto fue un buen resultado Para mí Lo devoré Lo devoré Lo devoré Lo devoré Lo devoré Lo devoré Lo devoré